Podemos empezar con la epidemia de las estrellas de la policía en el mercado de su vivienda. Esto es un estilo de trabajo como un maestro, un maestro, un antiguo de qué es la tecnología, que es lo que más es lo que queremos llamar más allá de los que me cuentan lo que es tan sólo que no me encantan lo que hacen, lo que me encantan lo que me gustan y lo que me gustan. Y cuando a la gente hay que realizar, se llamar a la tecnología de las industrias de la gente, en esto, un gran personal es si manejara en los 10, porque es mi gente, porque no le da quién es así, es que significa que el auto hacinado en el otro día, porque en los 5 días, que en los 5 días, es así que para otras personas, que estamos en mi casa, la cura de su hogar en la gente que viene aquí está en el fondo también en la humanidad de Turquía y más que ya saben que es muy bien, sí, muy bien, para estar de su hogar, y en la ciudad de Turquía y en la ciudad de Turquía. Nosotros en montañar, en todas las áreas, estamos acá en la montañar de las comunidades y en la ciudad de Turquía y en la ciudad de Turquía. Como los otros vamos a hablar con la ciudad de Turquía y igualmente en la ciudad de Turquía, y también en la ciudad de Turquía y como la ciudad de Turquía. Nosotros siempre estamos aquí, como fuera35, y no nos幕南. Y siempre yo, no me vinjo en ciudad, para hacer vendedores, y solo ocupamos doscientes esquí dec ago. Sonido en el país de un grupo de giras con la suda, que pueden trabajar, pero evidentemente como otras, como las que también las recetas del maravillero de encumulación, y las que tal es así, pues sí, a la suda, de asimilación, un poco más en mañana, y de a la hora, un poco más allá. Lo tenemos. Yo creo que les citaba cuando se hicimos en el jardín que le hicimos en las claras, Esto es todo. a tomar a tener que estar en la ciudad de San Mariano y de eso, en la calle, porque yo quiero que no lo haya hecho. No se le hagan más a menos con el niño, encima con la de Mañar, entonces el que no lo hagan, la de la 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 que no lo hagan y la de hoy es de todos los siguientes. Así es la humanidad de la cultura, no sé que no hay nada. Hay chicos que no se le hagan la producción. Ya la que no se le hagan su ultima vez, la que no se le hagan, no se le hagan, Gracias por ver el video.